Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oye, no te animas, a ver cómo te portas. No te doy una puta cara. Gracias. 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 ¡Qué buena! ¡Ay, mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Stop! ¡Adelante! ¡Es! ¡Stop! ¡Adelante! ¡Cuatro! ¡Trimero! ¡Gustos! ¡Pasar por abajo el fútbolín, eh! ¡Adelante! ¡Vamos, Beto Geo! ¡Un pila! ¡5-0! ¡Ganador! ¡Espera un más padrano porque si no... ¡Ganador! 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 ¡Que da igual! ¡Venga, y un aplauso por los árbitros que gracias a ellos está el equipo! ¡Y las aguadoras! ¡Habez participado en esta lista! ¡Un poco honka! ¡Pacá, pacá! ¡Que viene para acá! ¡Me da este diploma para que tenga desrecuerdos por haber ganado en la lista! ¡Ganador! ¡Bravo! ¡Bravo, beso! ¡A que le abriera la cabeza con el casco! ¡Para que lo lea! ¡Yo! ¡Y tu recuerdo! ¡Pues solo los votos! ¡Mógete! ¡Un primer plano! ¡Del diploma! ¡Hazte con el plan, eh! ¡Un primer diploma! ¡O lo vale, eh! ¿O qué? ¡Vale! ¡Y ahora Javi! ¡Estoy cambiando! ¡Ey era mejor proclapa! ¡Y ahora Javi! ¡ بالte las chicas de la foto normal! ¡No, no! ¡Pero lo pillo! ¡No, pero estoy pillando el...! ¡Estoy pillando el...! ¡Llevo al puto masagero! ¡Lo tengo bastante piloto! Oye, a los que no les ocurre a su función, a no matarlo esta noche, no se equivoquen y me llamo al lado. Por eso, a matarlo a él, a mí me las dais tranquila. Oh, hijo de paja, es lo que siempre he deseado. Javier, ¿por qué tú te miras a la cámara? Nada, nada. Ay, perdona, nada. Dale, por la que se trae. Gracias a ti, por haber venido. A ver, a ver, ponte ahí, no, por acá. Javier. 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 ¡Gracias por ver el video!